Luego de las publicaciones falsas que circularon la mañana de este viernes del Órale qué chiquito donde se llamó a la violencia en el proceso electoral y que primero está tu seguridad que acudir a votar, la empresa del grupo Garza Limón se deslindó de dicha portada. Carlos Garza Limón, director de noticias, asegura que la empresa es promotora del voto y está en contra de desalentar la participación ciudadana. Negar la paternidad de sus volantes sin duda alguna no fue la empresa del grupo Garza Limón quien haya emitido los volantes mediante los cuales inhiben al voto señalando de que este próximo proceso va a haber violencia en el proceso electoral. No fue la empresa del grupo Garza Limón. Hay tres errores que aparecen en ese volante. Primero el tamaño del mismo. Segundo el material, el tipo de papel no tiene nada que ver con nuestro material que usamos en el periódico Órale qué chiquito. Y finalmente la fecha. Aparece la fecha del 19 de mayo. Obviamente no es esta. Ahí se les fue a quienes emitieron ese volante la fecha correspondiente. Y finalmente, bueno, yo agregaría, Uriel, un cuarto elemento más, el contenido del mismo. Nosotros no somos partidarios de generar terrorismo electoral. Nunca hemos estado a favor de la inhibición del voto. Por el contrario, siempre hemos estado llamando a la ciudadanía a que ejerza libremente su derecho al voto. Por nuestra parte, vamos a ponernos la denuncia correspondiente en la fiscalía. Vamos a estar presentes allí con el agente del Ministerio Público para hacer constar nuestro repudio, nuestra inconformidad y deslindarnos de esta acción criminal de la emisión de este volante. ¡Gracias!